En tu mirar Quiero que tú sepas, mi amor, que yo quiero hacerte feliz Porque tú eres mi adoración y mi vida es para ti En tu mirar yo comprendí que tu cariño es para mí Que tú me quieres como yo a ti, que tú me adoras con Renesí Eres buena y eres bella, eres toda una realidad Es para mí una estrella que alumbra mi felicidad En tu mirar yo comprendí que tu cariño es para mí Que tú me quieres como yo a ti, que tú me adoras con Renesí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!